Farmacia El Norte, con un amplio recetario y un servicio personalizado y familiar. Tenemos joyería, perfumería, envolturas de regalos, de todo para su bebé, envío de fax, revelado de fotos para cámaras digitales, autoexpreso y delivery. Abierto los 7 días de la semana. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Nos encontramos en la carretera número 2, kilómetro 85.5 en Atillo. Llámenos al 787-262-4901. 787-262-4901. 787-262-4901.